ella la que tal chicos cómo están pues me he comprado la que la acr creo esta es la acr me la conseguí por 250 de la moneda vamos a ver qué tal es un reflejo de asalto y bueno como siempre aquí hay personas en apuros jaja no se escucha el sonido de los paredes qué onda que se inyectan adrenalina será bueno todas formas de ir por acá ya ven que el camino es por aquí vale pues vamos aquí ya sirve de que tantito limpiar la forma bueno con el con el boyle de las que no 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 ni ni tanto pero bueno aquí 16 de central del FBI veremos qué se sucede vamos a esperar que haya llenas vale hay que traer el sótano no vamos a reabastecerse listo no sé si tengan que subir si verdad le entrego al sótano y subo jaja curioso a ver no 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 a ver, a ver, a ver bueno, la UG sigue siendo rigidad, creo que esta es automática, no me había dado cuenta, pero bueno, ya lo compré, ni modo, no sé si se le puede hacer el cambio de disparo, pero bueno, hasta acá, uy, uy, qué rico, se me hace mejor la mk 17 y 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 Se cayó Se caído, se caído, se caído. no sé si con el tiempo se borran estos guantes aquí viene la bolsita no componentes vamos a componente es muy bien vamos a revisar esto que dice localizar la entrada al sótano ser una escotilla brand escotilla o algo así hay más cosas componentes nada acá no hay luz o munición de alta velocidad de la acr la mk prefiero la mk bueno guantes creo que no son mejores que yo tengo pero sirve para deshacer este es hacer ese daño crítico pensé que era es mejor esto no la mk 17 esta y es de nivel 3 pero bueno muy bien hasta ahorita solo llenas me he encontrado que restablece la electricidad hay mucho cilindrito muy bien ventilar el laboratorio a ver a ver qué es de aquí cada una cámara supongo que es para la salida yo creo que es esa si me gustó la mk 17 las cámaras supongo no sé si tengan alguna función en especial o sean solamente como chatarra que serviría para que te digo o sea y es más tiene la más daño no Tiene más daño Pero Es por tu pifla No ¿Qué te digo? Es carrito Tiene más daño Es de nivel menor Y me agrada más ese La verdad Ya nada más No tiene tanto recoil Como la hace Oye, ¿qué estás haciendo? También lanzas carritos Ya no utilicé mis habilidades Yo siento que no es tan necesario Que tú digas Entonces por eso es que me limité Ay, güey Ah, qué latís Nada No me van a tirar De pinches carritos ¿Dónde viene? En cuanto a este, güey Está recargando Hay que aprovechar Oye, voy a matar algo No está Bien ¡Bien! 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 ahí está, está descargando está chido esta armadura listo, si verdad excelente, una mochila muy bien, bueno al menos si me voy de division por esta vez, me voy con cosas buenas, ¿no? de nivel 2 y no de las básicas, ok, ¿qué es esto? caja de SHD con muy bien, oye, me llevé buena experiencia, eh, así que bueno, vamos a salir de este lado, quiero suponer, ingresar código, salir de la misión, muy bien, ah caray, es arriba, ¿no? quiero suponer que por aquí me puedo, puedo subir, no sé, a ver, a ver, abrí puerta, oh, grabación, jajaja ok, reproducción no, 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 no vale chicos esto ha sido todo al parecer se ha acabado la misión y ok aquí está el escudo del departamento de justicia fbi buro federal de investigación y listo chicos hemos salido nuevamente a guay donde sea está muy bonito la verdad y obviamente para empezar no es la gran cosa la comparación como ya antes se los dije en la versión de pc pero bueno lo importante es que está abierta la disposición en conseguirlo así que vamos a esperar hasta el 15 de marzo que salga y bueno nos vemos en el próximo gameplay chicos muchas gracias por toda la atención que prestaron y espero que vayan a apoyar el videojuego así que nos vemos hasta la vista adiós